Hola mis amores, hola YouTube Hoy les traigo un nuevo video y una nueva sección en el canal Se trata de una parte del canal nueva desde el año 2018 Recuerden que les dije que vienen muchas cosas nuevas Bueno, pues esta es una de ellas Esta es una de las cosas que yo siempre he querido hacer Pero como que no sabía cómo meterlo en un canal de belleza Como es el mío, que es belleza y maquillaje puro Pero realmente ha sido una de mis pasiones desde siempre Desde que tengo memoria Que son casos misteriosos o desapariciones extrañas Donde realmente no se entiende ni hay una razón del por qué suceden las cosas O sea, me fascina realmente buscarle, como dice, la quinta pata de gato Me gusta ver cuál será la posibilidad O también casos en los que se sabe lo que sucedió Pero igual son cosas como que no me llegan a la cabeza Entonces esta es una nueva sección del canal Todavía no sé qué nombre ponerle Ustedes por favor ayudenme en los comentarios Para saber qué nombre ponerle a esta sección Claro, obviamente yo me sentí inspirada a iniciar esta sección Luego de ver el canal de Vanessa Mi amiga Vanessa lo va a tener debajo Ella hace videos así también Y yo dije, Dios mío, pero si ella hace videos de belleza y lo puede hacer Yo puedo también como que atreverme Realmente me da un poco de miedo Porque yo no sé cómo ustedes reaccionan Pero este año yo me propuse a mí misma Convertir el canal en algo que yo disfrute totalmente Y eso, que el maquillaje lo amo a muerte Ustedes lo saben que yo soy loca, loca, loca con el maquillaje Pero quiero también hacer otros videos variados Quiero como hacer el canal un poquito más variado Así que déjenme saber Así que vamos a empezar con el primer caso Que es el caso de Isabel Celis Isabel Celis tenía 6 años de edad Cuando desapareció de su habitación En su casa en Tucson, Arizona Esto sucedió el 20 de abril del 2012 El día anterior, el 19 de abril Isabel y su familia, conformada por su madre, su padre y dos hermanos Habían ido al juego de pelota No habían disfrutado mucho el juego de pelota Al juego de pelota de sus hermanos A verlo jugar, todo eso en la tarde Luego volvieron a la casa Y cenaron, estuvieron viendo televisión un rato Luego la madre de Isabel antes de acostarla a dormir esa noche le hizo unas coletas O sea, dos colitas en cada lado de la cabeza con trenzas Preparándolas para su juego de pelota que ella tenía al otro día Pusieron a Isabel a dormir a las 11 de la noche Sin saber que esa era la última vez que verían a Isabel Su padre se quedó dormido viendo televisión justamente casi casi al frente de la puerta de la habitación de Isabel Y a las 5 de la mañana se levantó para moverse a la habitación principal donde estaba su esposa La madre salió a las 7 de la mañana, 7, 7, 7 y media A hacer su trabajo directamente Y era a la talla del padre de despertarse Despertar a los niños Y despertar a Isabel para que se arreglaran para poder ir al juego de pelota Cuando él se despierta va a la habitación de Isabel, ve que Isabel no está en la habitación Entonces comienza a buscarla por toda la casa pero donde estará Al no encontrarla le pide ayuda a sus hermanos, o sea a sus hijos Para que ayuden a buscarla Duran algunos 13, 14 minutos buscándola Luego regresa el hijo mayor y le dice al papá Se llama Sergio Celis Le dice al papá que en la habitación de Isabel la ve como un screen Como una pantalla, como una malla Y que estaba afuera, o sea en el patio Es como si se hubiera caído hacia afuera Y se alarma porque entonces como sucede eso A menos que ella se haya salido de ahí Y haya tumbado ese screen, esa malla No estuviera en el piso Es ahí cuando entonces Sergio el padre hace una llamada al 911 Pues para declarar a su hija como desaparecida La llamada al 911 de Sergio es una de las partes de esta historia Que hace que muchas personas duden del padre Porque es una llamada muy poco común Tomando en cuenta que tu hija está desaparecida Tu hija de 6 años Porque él tenía como una actitud muy calmada Es como si se le hubiera perdido un perrito sinceramente Cuando la escuché La pueden encontrar debajo en la cajita de información Por si la quieren escuchar completamente Él habló con la operadora, le dice que su hija está desaparecida Esto, esto y lo otro Él estaba totalmente inmutado Pero también hay que tomar en cuenta que las personas reaccionan a los sucesos De una manera muy distinta Así como yo puedo reaccionar de una manera totalmente en pánico Triste, llorando Otra persona puede como quedarse en su estado de shock normal Y como que no tener ningún cambio emocional drástico Luego llega la madre a la casa Está totalmente histérica Que no encuentra a la niña Luego también hace una llamada al 911 Esa llamada también, o sea, se nota que ella está totalmente Muy, muy, muy dolida por eso Incluso se culpa ella misma por no haber chequeado a Isabel Cuando antes de ir al trabajo Sino que simplemente se dirigió al trabajo Sin haberse quedado Si la niña estaba ahí Si estaba bien Punto Llega la policía Hacen un chequeo del área completa Hacen un chequeo de la casa No encuentran nada extraño Únicamente que pues Obviamente se había caído el screen de la ventana de Isabel Y cuando hacen como las entrevistas del hogar A las personas cercanas de la casa de Isabel La vecina de al lado, le voy a poner un mapa aquí Para que puedan entender más o menos Cómo están divididas las cajas en el vecindario Donde desapareció Isabel La vecina de al lado dice que a esto de la madrugada No encontró una obra exacta Pero en la madrugada Ella pudo escuchar que los perros de la familia Cévis Estaban ladrando como locos Y que los perros de su casa estaban ladrando como locos Entonces también dijo que mientras se levantó Como entre el sueño y estar despierta Todo eso Como que pudo escuchar entre los ladrillos de los perros Voces de hombres No un hombre Sino eran varias voces de hombres Como pueden ver en el mapa Hay una pared bien finita Entre la casa del ave Y la casa de los seres Entonces ella dice Ella afirma haber escuchado voces masculinas Pero ella dice que no sabe por qué todavía O si era por el sueño O para alguna razón externa que ella todavía no conoce O nada va a conocer Ella no se levantó de la cama Para mirar por la ventana Para ver qué sucedía Porque estaba justamente ahí mismo la ventana De la casa de los seres Bien, la policía hace todas las investigaciones del lugar Les piden a la familia como que dejen la casa unos días Para ellos poder hacer las investigaciones del lugar Así que ellos estén ahí Y puedan como corroer la evidencia que estaba ahí ya Encontraron algunas muestras de sangre En la habitación de la niña Ellos verificaron a ver si era de ella Al final si era de la niña Las gotitas de sangre Tomaron algunas muestras alrededor de la casa Todo eso lo hicieron Bien A todo eso lo daban con Isabel Y con el paradero de ella Había pasado un mes ya Obviamente en casos de niños desaparecidos Son mucho más sensibles Porque tienen mucho más riesgo de fallecer Que una persona ya adulta Con más rapidez La policía estaba fija Que no lo iban a llamar en caso de Isabel Como una persona desaparecida Sino que le iban a llamar una desaparición extraña Aún así Becky, la madre de Isabel Dijo muchas veces que posiblemente Alguien a veces ha gustado una niña Para pasarla por la frontera de México Porque ellos estaban unas 75 millas De la frontera de México Que ya entonces pensaba Que al estar tan cerca Quizás la habían secuestrado Para cruzarla a México De todas formas La policía nunca le hizo caso Realmente la policía se comportó en este caso De una manera muy vaga Muy... O sea, no hizo ningún esfuerzo real Encontrarla, entiendo yo Porque cómo es posible Que una niña de 6 años Se desaparezca Y ellos todavía Entienden que no le pueden llamar Una persona desaparecida Es como que no le dieron La importancia que necesitaba Al ver todo esto La familia Celi se desespera Y contrata un investigador profesional Un investigador privado El investigador se da cuenta De que la policía Nunca tomó atención De que había un primo De la madre De Isabel Becky Que había vivido con ellos Durante varios años ya Y que unos meses antes De la desaparición de Isabel Se había mudado de ese lugar El tío de Isabel Se llama Justin Mastro Marino De manera muy sorprendente Los varios días de Isabel Haber desaparecido Él tomó su carro Lo envió a otro estado Estados Unidos Al estado donde vive su madre Y se mudó de la nada A otro estado Sin razón aparente Cuando los investigadores Le preguntan Que en las horas En que desapareció Isabel Donde él estaba Él no tenía explicación alguna Él no decía Que no recordaba Como que O sea había algo Como extraño Como que él no podía decir Que estaba haciendo Luego entrevistaron a un amigo El amigo les dijo a la policía Que realmente Como esa madrugada Como el 20 de abril Era el día internacional De la marihuana Ellos habían estado fumando marihuana Bebiendo alcohol Todo eso Y que como a las 2 de la mañana Ellos cayeron dormidos Rendidos Y que el amigo Realmente no sabe Si el tío de Isabel Volvió a la casa Salió de donde estaban No sabía que estaba haciendo Porque estaba durmiendo Como hasta las 8 de la mañana O sea que realmente No hay ninguna persona Que corrobore Que durante las 2 de la mañana Y las 8 de la mañana O sea Donde estuvo el tío Nadie puede corroborar Y de manera extraña Pues él De la nada Se mudó a otro estado Y punto Y nunca quiso hacer otra entrevista Nunca quiso nada Nada de nada ¿Cómo es posible Que tu querida sobrina A la que tú supones Que quieres tanto Y con la que tú disfrutabas tanto Se desaparece Y tú lo que haces Es irte de estado Ni siquiera darle apoyo Y a tu prima Nada O sea Se desapareció totalmente Pasaron meses No que contaron nada De Isabel No hubo ni siquiera Una pista No hubo nada O sea Es como que ella Se desvaneció del planeta Obviamente la policía Atacó mucho al padre Porque entendían Que la llamada Del 9-11 No era Es que no era Una reacción Que la gente Se espera A un padre Ahora también entiendo Que uno no puede Juzgar la reacción De una persona Hacia una situación A mano Curo De sus zapatos Porque en el momento Uno no sabe Lo que va a reaccionar Lamentablemente En el año 2015 Tres años luego De que Isabel Ya desapareció Las autoridades Revelaron Una fotografía En la que se veía Como una Progresión O una progresión De edad O sea ¿Cómo se veía Isabel Hoy día? De estar viva Para que así Si la gente Ve esta foto Y ve una niña Parecida a Isabel Ya habiendo crecido Un poco Pues pueda Reconocerla Y puede entonces Alertar a las autoridades Sobre eso Durante un tiempo No se encuentra Ningún paradero Sobre ella No se encuentra Ninguna pista No se encuentra Nada Es como que El aire La consumió En marzo del 2017 Las autoridades Reciben un llamado O una pista De que han encontrado Los restos humanos En un desierto de Arizona En el condado De Pima En Arizona Para ser exactos Cuando ellos Hacen el test Cuando examinan Los huesos Para ver si realmente De que son los huesos Se dan cuenta Que son de la niña Isabel Celis El 31 de marzo Ellos tienen una conferencia Una prueba de prensa Para anunciar Entonces ya Al público De que realmente Si han encontrado Los restos de Isabel Celis Únicamente No se encontró El cuerpo completo Pero ellos Pueden confirmar Que ha sido Un homicidio Por la forma En que encontraron Una parte de su cráneo Ellos hicieron Un hincapié En que los restos De Isabel No fueron encontrados Ahí Como que hubieran Estado ahí Por mucho tiempo Y luego los encontraron Sino que ellos Realmente Firmemente creen Que alguien los colocó Ahí Para que fueran Encontrados entonces Por la manera En que estaban colocados La manera En que habían sido Cuidados Etcétera O sea Muchas cosas Pueden incidir En el estado De los huesos De una persona Luego de varios años También es prudente Destacar Que solamente Se encontraron Tres viejos De los huesos De Isabel Al encontrar Ellos habían pensado Que ahí estaban Todos los huesos De Isabel Porque había Una gran cantidad De huesos Pero luego De examinarlos Se dieron cuenta Que solamente Tres Coincidían Con Isabel El resto Eran no humanos Es decir Que eran de animales Lo que indica Que los huesos de Isabel Estaban mezclados Con huesos De animales Como les dije Anteriormente Pero el estado En que habían encontrado El escenario De Isabel Si pudieron Confirmar Que si había sido Un homicidio Aunque ellos No dieron detalles De ninguna manera De que había sucedido Que habían encontrado Nada de eso También dijeron Que muy muy cerca De donde encontraron Los restos de Isabel Que habían encontrado Los restos De otra niña De 11 años Que había estado Desaparecida Ya por un tiempo En Arizona Y entienden Que pueden estar Relacionados Ambos casos O sea Ambos casos Serían De niñas Desaparecidas En Arizona Y que habían encontrado Los restos Justamente Prácticamente Al lado Ellos también Entienden Que por la manera En que encontraron Los restos De ambas niñas O sea Que no era Que estaban ahí Hace mucho tiempo Que una persona Puso uno Y otra persona Puso otro Sino que estaban Es como si hubieran Estado cuidados Como que Con cuidado Los pusieron ahí Para que los encontraran Ambos La policía No ha dado Ningún O sea No ha dado Ninguna información Extra Sobre qué más Se han encontrado En los huesos De Isabel Se han encontrado O sea Me imagino Que ya tienen la razón Por la que ella Pudo haber fallecido Que no la tienen concreta Porque como les dije Solamente se contaron Tres piezas De los huesos De Isabel Pero no han dado Más información Para nada No han dicho Ni siquiera En qué desierto Se encontraron Los huesos De Isabel No han dicho O sea Prácticamente nada Están como cerrados Totalmente Pero entiendo Que eso también Lo hacen Con el fin De poder llevar La investigación Sin dejar salir Mucha información Muchos hechos Que pueden también Como contaminar La investigación En sí Luego de esto La familia de Isabel Se hizo saber Que aunque esto Le daba Un poco de cierre A su búsqueda Por Isabel Todavía esto no terminaba Porque tenía que averiguar Qué había pasado Con Isabel Esto fue hace Algunos meses Luego en Tucson, Arizona Sí hubo Es como una especie De ese pelio En honor a Isabel En el que se lanzaron Al aire Globos Color rosa Y morado Que eran sus colores Favoritos Como pueden ver Por su color de la habitación Serán sus colores favoritos Y se lanzaron Se lanzaron en honor A Isabel Realmente esto es un caso Que a mí Me parte el alma Yo Yo tengo una hermanita Pequeña Y yo no me pudiera Imaginar De ninguna Manera Que le pasara Algo Ni remotamente similar Porque es que yo Solo lo pienso Y se me va con los ojos Porque realmente No Es que no puedo imaginar Cómo una persona Puede hacer algo Tan atroz A una Criatura Que no tiene Ni siquiera Cómo defenderse De nada Ahora voy a compartir Con ustedes Las teorías Que hay Sobre este caso La primera Y la más obvia Es la de su padre Mucha gente Entiende Que él tiene Algo que ver Con la desaparición De su hija Número uno Por su llamada Al 911 Que mucha gente Pues entiende Que es algo Fuera de lugar Como que no tiene Razón de ser Porque ya más Tan calmado Si tu hija Está desaparecida Si acabas de ver Que la ventana De tu hija Está destrozada Y que Pues obviamente No hay forma De encontrarla También por la manera Que se comportó Cuando las autoridades Le pidieron a la familia Alejarse unos días De la casa Para ellos Pueden hacer Las investigaciones Del lugar Obviamente No es algo normal Que tú Te vayas de la casa Te separes de tu familia De tus hijos De tu esposa Cuando está pasando Por un momento Tan triste Y también Sobre todo Porque él estaba Casi al frente De la habitación De Isabel Casi toda la madrugada Y no se dio cuenta De nada No escuchó nada Lo que mucha gente Entiende Es que cómo es posible Que una persona Entra a la vida De tu hija Quita el screen De la ventana Entra La La puede Sacar de ahí Sin que tú oigas Ni un solo ruido Obviamente también Mucha gente Tiene sueño pesado Yo por mi parte Tengo el sueño pesado Me puede pasar Un camión por arriba Y yo no me doy cuenta Hasta que me despierte Totalmente Yo cuando me duermo Caigo Y no estoy justificando Al padre Ni a nadie Solamente que Es algo real Hay gente que tiene sueño Muy pesado Y no escucha nada Mucha gente también dice Que él se levantó A las 5 de la mañana Para moverse a su habitación Fue porque escuchó Algún ruido Que lo despertó Y que lo escuchó Justamente la habitación De Isabel Pero que no se paró Ni siquiera Fue a revisar La habitación de Isabel Para ver que había escuchado Realmente Entiendo que no hay Una prueba concreta Sobre esa teoría Para poder probarla Yo soy fiel creyente De que la gente No reacciona igual A sucesos Que son tan Traumantes Para una persona Incluso en entrevistas Que le han hecho A Sergio Celis Él dice que Cuando dice la llamada 9-11 Que él le ha escuchado Y que él sabe Que se oye Como fuera de carácter Que no No tiene sentido Pero que realmente En ese momento Estaba negado A pensar que a su hija Le había pasado algo Es como que él estaba En un estado de negación En que él Se negaba A entrar Como en pánico Porque él no quería Creer En su mente Que su hija Estaba desaparecida Él quería actuar Lo más normal posible Mantener la compostura Porque él no quería Como digerir El hecho De que su hija Estaba desaparecida Todavía Que por esa razón Él actuó tan calmado Y como si no sucediera nada Es porque él Realmente no quería Creer lo que estaba pasando Otras fuentes Otras personas Dicen Que es muy probable Que uno de los niños Sin querer Jugando O por alguna razón Desconocida Repito Sin querer Obviamente esto no es algo Que está confirmado Y no hay pruebas Para sostener Esta teoría Mucha gente entiende Que uno de los niños Le propició un golpe Ya que eran mayores que ella A Isabel Y por esta razón Que los padres Querían cubrir El hecho De tal manera Que Isabel No fue encontrada Yo realmente Dudo mucho Esta versión No me parece Que haya sido Lo que pasó También está la versión Por supuesto Que culpa Al tío de Isabel Por su desaparición Porque realmente Fueron Fueron como Una serie de hechos Muy sospechosos Te enteras Que tu soberanía Está desaparecida Inmediatamente Te desapareces del estado Mandas tu carro A otro estado Te mudas del estado No quieres decir A la policía Dónde estabas En esas horas O sea Es una cantidad De cosas Que realmente Como que no cuadran También hay personas Que entienden Que el día anterior Alguien Vio a Isabel En el juego De pelotas De sus hermanos Y que se interesó Y siguió A la familia Se hizo a la casa Y espero que se durmieran Para poder secuestrarla Obviamente Todo esto es posible No hay pruebas de nada No se puede probar nada O sea que Ahora mismo Están en cero La investigación No tienen ninguna idea Yo particularmente Entiendo Que para tú Ir a una casa Y únicamente Abrir una sola ventana Y tú probar Alguna otra Porque en la casa No había ningún otro daño Fueron específicamente A buscar a Isabel No se mutaron En salir de la habitación No se mutaron En hacer A hacerle daño A ningún otro miembro De la familia Nada Y ellos fueron específicamente A esa ventana A esa habitación A buscar a Isabel O sea yo entiendo Que quien buscó a Isabel Es una persona que conocía Que Isabel dormía En esa habitación Porque todas las habitaciones Que hay en la casa Haberon justamente esa Con una persona Puede ir quizás No sé A robar A una casa Y va a ir justamente A una habitación Y va a ver la niña O una niña Me la voy a llevar Y punto Es que En mi mente Las cosas no funcionan así Yo entiendo que Tiene que ser una persona Que conocía De la familia Celis Que conocía De Isabel Y que conocía Sobre todo Que Isabel Dormía en esa habitación Justamente Porque incluso Para tú llevarte A una niña De seis años Y que se dé cuenta Durmiendo Si que haga Ni un solo ruido Para que nadie Se despierte En la casa Ni ningún vecino Tomando en cuenta Que los vecinos Estaban cerquita Yo entiendo Que ella tuvieron Que haberla Drogado Con No sé Si utilizaron Con lo formo Algo Para que ella No se despertara Para totalmente Dormirla Y que no mitiera Ningún sonido O sea quien fue ahí Fue preparado Para llevarse a Isabel Tú no te llevas Simplemente a una niña De la nada Sin que ella No mide ningún sonido Tampoco tienes Tampoco vas De la nada A una casa Y tienes El grandísimo cuidado De cuidar Tanto tus pasos De que nadie Se despierte Es imposible Que tú estuvieras Solo haciendo eso Porque una persona Puede cargar la niña Y pasarla a otra persona Por la ventana ¿Me explico? O sea tú no puedes Tú mismo cargar la niña Salirte por la ventana A un hueco Que no estaba Tan tan grande Sin que se Oiga nada 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 No sé si me entienden Yo entiendo que es un trabajo De dos personas O más personas Alguien tiene que cargar A la niña en la habitación Pasarla por la ventana Para que otra persona La cargara Porque ni modo Que alguien la cargara Le voy a retirar en el piso Porque eso podría Causar un ruido Y podría también Quizás Despertar a Isabel En el caso de que No hubiera utilizado Ningún tipo de droga Para dormirla O sea Son muchas las posibilidades Yo entiendo que fue Un trabajo De más de una persona Entonces yo entiendo Que realmente Esto fue planeado Que no fue al azar Y yo creo que fue una persona Que sabía Que se había dormido Y que conocía a la familia O que la había observado Por un tiempo Ya Si algunos de ustedes Saben el caso Si conocen el caso Déjenos saber a la familia Debajo voy a dejar un link Donde la familia Crea una página web Para encontrar a Isa Ya por fin Sus restos pudieron Descansar en paz Pero de todas formas Están buscando Quién fue que cometió El atroz crimen De quitarle la vida A una niña De tan solo 6 años Por favor Déjenme saber aquí debajo Qué les parece esta serie Yo entiendo que no va a ser La taza de té De todo el mundo Yo lo comprendo Pero realmente A mí me gusta mucho Y también por favor Déjame saber Si tienes algún otro caso Que tú quieras que yo toque O que mencione aquí En el canal Porque obviamente Quiero producir contenido Que ustedes quieran ver Así yo también me nutro De casos que quizás Yo no conozca Pero que ustedes sí conozcan No importa donde sea De cualquier parte del mundo Quiero tratar casos De todas partes del mundo No nada más casos De latinos Si no también africanos Europeos Todo lo que ustedes Me quieran decir Yo lo voy a tratar En este canal También voy a seguirme En Instagram Que es este que está por aquí Para que puedas enterarte De todo lo otro que hago Pues nada Déjenme saber en los comentarios Qué piensas de todo esto Qué piensas del caso Cuáles son sus teorías Qué piensan ustedes De lo que sucedió Mil gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo Chao